buenas tardes amigos hoy es dominguito y vean lo que tenemos aquí que estás haciendo ahí hola buenas no estoy estoy sofrando esto de vean el hombre negado él mira está cuidando de su carne no me lo puedo creer vean esto es lo que hace un esposo cactu cero un esposo amando hola buenos días o buenas tardes buenas tardes jardineros suculentos o cactu cero eso suculentero y cacu cero cacu cero y entonces cuénteme qué hace éste por aquí con yo quería hacer esa servida y ya lista para que quería pedirte una ayuda de mucho tiempo lo tenemos pendiente al gigante esto que le va a ser al gigante sacarlo de aquí por fin por fin y ponerlo en esto de aquí vamos a pasarlo a esta manera está más solitario entendes esto y en esto vamos a poner algo que tenemos por aquí o sea yo me quedo aquí sentadita y usted va a trabajar el día de hoy por fin Dios vean por eso está tan despejado por ese cielo tan bonito tan azul que está veniendo mira aquí arriba ahora me dio salido el sol bueno pues vamos a comenzar un poquito por acá empezar a hacer también un arreglo vamos a quitar esto ositos a vlad a álex y gabriel los tres osos los tres osos de aquí las pedrecitas de aquí bueno yo lo dejo trabajando voy a conversar aquí un poco con mis amigos como yo no voy a trabajar el día de hoy sino que no vas a trabajar sí que vas a trabajar que allí ahí se necesita ayuda bueno volvemos al principio donde hemos empezado y les cuento mira que voy a poner bueno amigos aquí entre nos les voy a contar un secreto las cosas no son así tan maravillosas como parece resulta que el pobre hombre si él está trabajando y domingo ay pobrecita pero saben que me ha tocado que eso no por ahí no sé qué le ha pasado me ha tocado chantajearlo saben porque estaba en el sofá tirando viendo el fútbol claro estamos en la tal eurocopa segundo partido le digo bueno queda una horita que tal si te cortas el pelo y le he dicho venga me vas a cortar el pelo y le he dicho sí sí bájate 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 con todo que ya voy para allá pero me aprendan hay que no me vaya a ir pasa que le he cortado el pelito le he dejado bien chulo le corte la cejita los pelitos de aquí los pelitos de acá está viendo me hacer muecas y bueno y le he dicho bueno y cuando acabo está haciendo un solecito así tan rico ay relajante y de verdad estaba haciendo un solecito así todo calentito con el frío que ha estado haciendo y le digo bueno y qué tal si trasplantamos por fin el pobre cactus mero como está ahí diciendo bueno si vamos a trasplantarlo y digo bueno y qué tal si hacemos un vídeo y allí ya ahí ha empezado la historia así que vamos a seguir y vamos a ver qué hace el hombre el día de hoy porque hoy le toca trabajar a él y entonces cómo vamos voy a sacar las piedras esta pero tampoco sin tierra quiero que vale un pastón las piedras esta también no claro entonces hay que sacarlo con cuidado sacar las piedritas te digo cómo se sacan más rápido porque ahí va a estar toda la tarde y se nos va a ser de noche la mitad casi sacada para que lo logra del día de hoy domingo o le cogerá el lunes aquí vamos a ayudarle un poco voy a traer entonces vamos a sacar las piedras estas pero casi la mitad de esta esto lo bajamos de aquí sacamos estos que lo dejamos dejémoslo bueno entonces sacó esto que tampoco no se ve que está escrito sí yo sí sí parodia Lenin ¿cómo? parodia parodia pero eso se lo has quitado a este ¿no? al cactus esta pero esto no se ve que está puesto entonces yo creo que ya esta ya deja si se queda un poco no pasa nada vamos a ver con mis guantes como lo lo sacamos al gordito dale hay que aflojar la tierra un poco espérate esto hay que hacer esto espérate no lo fuerces no lo vayas a forzar no lo dobles porque está bastante uff está bastante déjame que yo me ponga mis guantes creo que tenemos que sacar los peques que sale con todo agárralo sí sí tiene raíces a otro pero súper bien abajo yo donde lo pongo aquí sí ah ah nadie que tiene guantes son maduros ah esta entras esto sí que no me voy a ponerlo ah se ha florecido hace poquito jaj y esto grande no te sale con todo con la tierra de que tenemos ahí yo te lo digo que si tiene mucha espera que meto en algo wow pobrecito este caso sabes que necesita creo que tenemos que traer un cartón o algo para agarrarlo pero saca levanta lo levanta lo más no no puedo levantar lo más que me pesa y pincha mira toma agarra con este trapo ahí estás haciendo daño a las raíces esas pesa mucho sí que pesa no le quites la raíz la tierra que soy pura arena que para la prepáralo para prepara que la maceta está no para meterlo lucrado yo creo que salí involucrada definitivamente yo creo que esto es que tiene la maceta está en lo que quería era probar cómo queda la raíz muy ancha necesitamos creo que es la otra como está así y tenemos y tenemos yo creo que es esto cambio 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 de planes de planes rápido cambiado esto que no lo podemos decidir cómo mira mira cómo está si mira mira esta no da la raíz pago aquí o recogemos esa tierra la mente no puede ponerlo aquí en pensión sí esto sí que da y tengo que meter tierra abajo cuidado esto sí que pesa mi vida pesa que unos cuatro kilos peso cuatro o cinco kilos pesa al final quién es la burrita aquí que le tocó en pesa a trabajar y seguir ponerse a trabajar dios es que hemos siempre entonces quédate tú con esto yo me voy a preparar el castor pesa que pesa estamos ahora preparando que le vamos a meter en el fondo carbones porque no tienes que poquito a poquito a meterle unos cuatro carboncitos abajo sí pero se queda la bolsa en el no eso se gasta rápido a ver espera ahora ay que no me gusta tocar estos carbones con mis manos y con tus manos y con tus manos y con tus manos ahí ya está se va a encender eso se va a hacer barbacoa pero déjame mezclarlo con el poco de arena que le hemos metido abajo déjame que lo quito un poco ya se me que pesa lo hemos puesto abajo un poco de ya aquí hemos metido en el fondo vean este en mi brazo todo lo que yo no sé cuánto tiene esto esta tendrá como 40 o 50 centímetros ¿no? tiene 40 40 y tiene 40 por 50 sí más o menos y es vean mira qué raíces a ver lo posamos encima le metemos un poco más de tierra no yo creo que lo ponemos así sí que está bien así ya pero queda muy hondo metemos un poquitín más de tierra para que rellene abajo porque se van a quedar los huecos venga levanta un poco y le metemos así un poquitín más lo has preparado solo para la pequeña claro yo preparo el sustrato y a ver si el sustrato me ha dicho prepara mucho no no quiero que me sobre porque este lo he hecho especialmente para él ya déjalo así déjalo así mi vida que sí ahí se ha quedado muy bien está bien está bien y ahora se va a rellenar con con más sustrato ya le ha hecho la curvura esta vez pero ahora se va mira como ya la hemos creo que puesto para estos días ves que ahora la curvura va a otro lado la curvatura no la curvura nene curva curvatura ya se queda quieto no y él no se queda quieto a ver suelta se lo dejo bien se va a mi vida hay que meterle este coso pesa un montón hay que meterle bueno y encima piedras para que lo sujete más sí pero yo creo que le dejamos algo a los lados o lo dejamos solito déjalo solito no lo sé a ver suelta un poco ahora se va sí no está bien ahora sabes que podemos hacer puedes ponerlo donde estaba como estaba sujeto en el poste allí ajá para que no se vaya a caer al lado para que no se vaya a caer al lado venga dale que yo lo agarro venga dale que yo lo agarro bueno es para que se que se hunda porque ponerlo en la piedrita que se quede parejo yo creo que sí si podemos poner las piedras ya déjalo sin sujetarlo déjalo no ya se queda así con las piedras y lo ponemos donde estaba ajá que veo que la curvura se va para allá curvatura curvatura si la curva ya te estás hablando groserías groserías no yo estoy pensando en que estoy pensando pero me sale por la boca que me sale curva es una palabra fea en en qué en romano en romano sí no sí curva pero depende con el acento que lo pones que sale claro que si estás hablando con un romano y le digas que la curvatura o la estás en la primera curva te sale como entiende otra cosa entiende otra cosa y para traducirlo lo podemos traducir que no también es en relaciones sociales sociales de qué piedra le ponemos blanca blanca no amarilla queda más bonita con la maceta así que toca traer piedra amarilla ahora me toca donde hay aquí que haga algo me voy bueno ahora tú vas a decorar lo voy a decorar bonito tía nada a ti a ver qué le ponemos mira piedras del río hiebro bueno y no le ibas a poner una piedra de esta antes de meterle las piedritas ah ponemos una de piedra de esta la grande la grandota hachaste piedra lo ponemos aquí no sé sí o aquí da igual donde quieran pero que enfrente no? enfrente ahí así enfrente y meterlo clavándolo a raíz así con este mira aquí hay un palo a ver ya no no clavarla clavarla es suficiente así se va a clavar ella sola con no no es suficiente eso no se queda clavar con tráela porque tampoco le vamos a meter tanta y qué quieres ahora más tanta piedra no se le va a meter trae la más el martillo si trae en vez de decir voy a traer el martillo no ves pero se nos rompe la piedra se rompe la piedra por eso he dicho que ya no la rompa ya está ay vale esta es cuando lo que a lo mejor los vecinos dicen que hacemos la matanza de los cerdos estamos aquí haciendo matanza de de te gusta como de pajaritos de pajaritos pero no me tienes la piedra por fuera que esa piedra vale dinero vale y quien lo paga quien lo paga quien lo paga lo paga claro por una cosa de piedra que ha comprado una vez si si algunas veces ya voy a mostrar cuánto piedra el saco se ha comprado que te toque subirla ya es otra cosa no 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 pero comprarla solamente una sola vez le ha tocado que fue la última vez que te he dicho regalame una bolsita de piedra un saco de piedra mira y ya voy a regalame uno y él le ha dicho bueno están en oferta si compramos tres vale no sé cuánto y yo hay que aprovechar las ofertas todo solo que el tonto dice una sí que está fuerte sí que está fuerte está bien de momento hasta que y él tiene que luchar un poco a meterse sus raíces bueno los osos ahhh amigos Vlad Alex Gabriel que haces de espalda contra el cactus que haces de espalda así protegiéndolo con los culitos ahí aquí aquí ve métele el culo en la espina en la espina eso sí que salió bien sí que salió bien corazón bueno fácil y rápido si ves fácil y rápido pero pesa tío a ver cuánto pesa ahora que esto sí que pesa se ha quedado muy 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 la maceta le tenemos que darle un cariño de limpieza a ver quién está más calvo quién quién está más calvo el cactus yo me he hecho tiene tu misma altura mira sí un 86 tiene el cactus ojo peta sí están de la misma altura un 86 estamos de la misma pero calvo creo que se queda él que yo me he hecho el cactus lo tiene así para los lados y tú sí yo me he hecho también está calvo arriba igual que el cactus y solamente tiene pelita a los lados como él lo voy a mandar a Turquía para que se hace el un implante de pelo un implante de pelo bueno entonces qué hacemos con nosotros hacemos un arreglito o ya está con nosotros me quedo yo no lo voy vamos a poner esto lo voy a poner en su sitio me voy con él venga dale la pesa un montón pesa mi vida pero bueno se va a quedar aquí de 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 guardaespaldas guarda de guardia de la entrada de la greenhouse sabes que aquella maceta yo no sé por qué no 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 así no hay que girarlo un poquito más o ponerle aquí algo para que el cactus no 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 esto yo creo que si se le metemos esto de ya lo miramos ahora vamos a seguir con el otro de momento de momento no creo que se caiga yo creo que no se caiga y para que lo meto así un poquito hay así así pero si queda bien bueno ahora con el segundo llamo qué tal los esto de ahí mi vida los palitos esto no lo necesitamos ahora vamos con ya estábamos a rellenar aquí pero es que esta tierra está soltando tanto tanto no no lo hagas eso que es que me está cayendo en la cara toda la tierra espérate no hagas porque me cae me está cayendo tierra estoy tragando yo toda la tierra venga metamos unos esto grande lo que quieras mételo aquí hoy se tendría que ir en el centro de alto este va a ser alto en el centro molestan molestan los carbones dejado así este crece alto y voy a poner los carbones y así como es que se sopla y voltea toda la tierra no hay señores no esto lo que me hace también se ha quedado ya Este está echando florecitas otra vez. No lo aprietes tanto, que ya él ahora sí se acomoda. Esos tienen unas espinotas súper picantes. Agárrala, ésta. Ésta sí que pinchan. Ésta le tengo respeto. Le tienes respeto tú. Un poquito por aquí. A todos tienes que tener respeto, no sólo a esto ya. No, yo creo que sí se cae. A ver. Voy a meterle un poco más de... Un poco más de esto. Esto yo creo que crece muchísimo. El redondo. Les enseñé ayer que he dicho que eran unos... Unos boludos, que no sé yo porque he comprado dos iguales, pero... Ahí los carbones. Ahí los carbones. Saco los carbones esto ya. Mételo aquí. Sí. 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 Y los carbones. Por eso no ves que ha empezado... Además Gabriel lo ha dicho que no era un partido importante. Así que... Es importante todos los partidos. Todos los partidos son importantes. Además que están en la final corazón de Eurocopa. Aquí me faltó uno... ¿Qué le metemos aquí? En este hueco. metemos uno de de la maternidad venga traigo la maternidad y metemos esto de este sí no se va a ver voy a poner este chiquitín por aquí por un lado si era el híjito de estar juntos para saber que son iguales se lo voy a poner aquí no sé si yo voy a sacar esto a ver si tú quieras el grande 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 porque no ponemos varios pequeñitos para que se vayan formando en vez de uno grande varios pequeños no puedes no me da miedo me da miedo pone pequeñitos pone de esos pequeñitos este mira cuántos hijitos tiene esto no puede mirar lo fácil que sacar eso es sacar lo que pasa es que esto es un un trabajo un poco saquemos el de la esquina pero sí cuidado con el chiquitito ahí que vayan juntos o es como mira ahí salió tres peluditos así mira qué raíces se ven sólo de uno hay que la maternidad de esta hay que tener tiempo para ella también yo creo que decías me decía que la maternidad de esto hay que tener también un tiempo de esto ver cuando me me puedes engañar engañar hay pobrecita para que lo hay que engañarlo para que venga a cuidar de sus cosas o sea es tu maternidad como dices tú mi maternidad yo lo estoy cuidando todos los días que los cuido sí 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 tú solamente dice mis catos pero quien nos cuida realmente yo con la mirada cada noche cuando llego a casa o se a ver que metemos aquí no tenemos peludo o dejamos los peludos separados pongamos un peludo de esto en algún lado a ver cuál quieres tú este esto grande es que si hemos empezado con la esquina espérate que rompe un peludo de esto es que es como parte una tarta está bien agarrado bien que está que se ha ido para donde estás tú tocando mira la raíces abajo mira mira dónde se va mi vida espérate pero déjame que quite estos chiquititos hasta aquí se va hasta aquí se va que raíz más larga mira y esta es una de las raíces largas largas miren a donde la tiene este es de los raíces en el montón mira 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 dónde estaba esta madre mía espera 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 no la rompamos para saber hasta dónde llega 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 lejos a la mitad a la mitad de la ay dios mira una raíz no aquí abajo mira una raíz entonces qué hacemos con todo esto con todo esto corazón aquí le meto hijito también a su lado o le metemos al lado ahí espérate déjame que abra un hueco y ya luego esa raíz ya es luego ya busca rumbo ahí dentro mete mete ahí en ese agujero ahí ah uch me lo dejaste caer no te lo he dejado caer esta esta no me gusta espérate 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 no me gusta esto sí ahí está bien porque mira ya ahí por un ladito no me le tires encima dale ya está ya está no metas más ahora mira este se arrancó ay esto es mientras crece aquí hay uno mini al ladito que se sube del mini mini hijito y entonces dejamos así o metemos alguno más yo quiero meter aquí este pequeño ¿cuál? este este que es el hijito de este este que me cayó ahí me he hecho me quedaron las espinas adentro también hemos cogido guantes hemos comprado ahí lo usamos sí mete más mi vida entonces sí sí pero déjame que yo mire a ver cómo se están quedando aquí necesito meter más tierra aquí por aquí si estoy tapando yo creo que está tapando con el codo tú ¿cuál? ay mirando yo también esta mañana tu tu vídeo tía ¿cuál? ay quién esto de los extraterrestres el último vídeo que metes tú con los extraterrestres de verdad por esta mañana me miraste así te ríe si me ríe sí me ríeas solo ahí con sale riéndose de la habitación ¿de qué te ríes? no sabéis vosotros qué de tus historias que años cuando ya vas tú a contar mis intimidades no entonces no lo voy a contar venga cuenta a ver qué es lo que vas a contar yo me acordaba cuando estaba mirando tu vídeo me acordaba de la pandemia esa del covid del covid ajá del 2019 2020 cuando estábamos aquí estamos en casa encerrado y tú decías me acercaba la ventana hombre yo me aburría en casa no es una estrella que no se mueve mira tiene miedo que me está mirando tanto tiempo no sé qué aburría de la tele de la película no me gusta ¿qué hacía? le decía a Gabriel Gabriel acompáñame afuera al jardín a mirar estrellas y bueno eso la imaginación mía es un poco va más allá de mis estrellas de las fronteras tú estáis viendo manos piernas mira que esto tiene piernas creo que son estrellas es verdad a ver si no es verdad que el cartucho ese tenía unos piecitos esto sí tiene unos raros pero no puedes decir extraterrestres ya han venido los extraterrestres yo lo estaba diciendo yo estaba diciendo que parecen las plantas que me acusen y que me hacen pero en ningún momento he tocado ningún tema de esos raros que luego me dicen que estoy loca más de lo que ya me dicen que estoy loca no una loca bonita sí una loca bonita muy preciosa con manos que sale de tus manos por eso yo no te dejo a ti yo doy solo impulso ya ya y ya tú si mira ya si ven ya empezó él la chacharía y a mí me dejó aquí trabajando a ver este lo meto por aquí el peludo si voy a poner un peludito no si a ver que sale de aquí pues a ver a lo mejor aquí ellos crecen más rápido yo creo que va a crecer en vez de estar en la maternidad esta no da no es que la maternidad hay que sacarla de allá les cuento que hemos encontrado otro bidón de cerveza hemos no aquí hemos comprado mi amigo como tiene ojo el ojo lo tiene siempre mirando la cerveza pues yo ni me entero ah que me has acordado de la cerveza cuando lo veo es con una con una mirada se acercó a mí sí y me miraba como ¿qué? ¿qué? me dice mira miro sí ¿qué? pues tenía un bidón de cerveza en la mano sí ¿cómo es? y yo he dicho ah vale ya te entiendo pero tú te acuerdas cuánto nos tocó para encontrar una porque claro nos costó encontrar un bidón de esos un barril de cerveza creo que un año estamos buscando sí estamos casi un año hacía solo en ofertas venía y ahora yo creo como es la Eurocopa ¿y eso qué? ya tenemos otro barril de cerveza otro barril de cerveza para la cola de mono para la cola de mono para las otras colas de mono que tenemos por ahí ¿le tenemos otro? ¿le tenemos aquí? sí ¿eso que ya has tocado? claro ¿se mueve esta esquina? así doble lo metemos espera lo pongo yo con esta ahí está haciendo un aire ajá ya ponlo ahí tenemos aquí un mix de cactus que no sabemos ni cuál es ni sabemos el nombre ahí sí en la maternidad tiene matucana spakle no sé aquí quería uno ni colonia especial bueno así se queda eso y ahora le pongo ya clestolocactus coladentres ¿cómo? clestolocactus clestocactus 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 clenomonos con la de mon Y con la de mon Y ahí es mon Y mon Y no así se llama así sea sea mononi en chino el nombre del caipú es como son híbridos 2020 este mira está sacando flores un montón vienen ahí mira todo esto son flores no lo saca también ponemos piedra o que yo creo que sí ya pero yo me da miedo poner piedras ahí en encima de donde con las blancas o también con la más amarilla ya que las tenemos aquí amarilla eso ponemos amarillas piedritas amarillitas ya me voy con la maternidad de aquí gracias por otro día nuestros bebés para otro día bebés con él puedes poner un poquito en centro y claro como le voy a poner pero pero con calma un alma caballero hay que adornar el pastel con gracia sí pero tú porque pone siempre pones por la orilla y después me gusta el centro donde está más difícil lo pones en centro no a mí me gusta así muchas veces del centro quien te ha dicho que no empiezo yo yo por ejemplo en mi vídeo anterior si lo has visto bien y lo ha detallado bien yo empecé desde el centro pero estamos en el centro otro color de piedra donde estamos no le voy a poner más amarillas y no 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 voy a poner aquí en el centro blancas no poner amarilla todo no se pega bien sí no porque le voy a poner unas piedras blancas entonces le voy a meter piedra blanca blanca blanco comarón funciona hay marrón pues venga se dio pereza y las tengo aquí al lado está no, no, está en el mismo modo pobre mesa se utiliza para todo menos para lo que es ya está nada, nada, nada interesante nos has contado hoy ¿cómo no? ¿qué has contado? he contado que he impensado yo estaba impensando yo de uno solo pero tú has venido metiéndote la nariz me empecé a grabar pero ahora me dice que me he metido aquí falta, aquí falta piedra no falta mira, tiene las raíces por fuera tienes aquí un poquito, toma no haces Dios mío, o sea así es la gente desagradecida sí, que yo he impensado el vídeo y yo lo he acabado yo lo voy a presentar al final bueno, al final tú te vas a decir uno, like venga, piedra, mete ahí tíralas todas en un montoncito y yo ya riego entonces no olvidéis de darme a mí un like no, a Isabel a mí como la hija cuidadito que te quito el trabajo y te dejo en la calle no, no, no sigue tú sigue trabajando por favor hasta que yo lo presente y les doy la vuelta traigo la la rueda de presa te voy a dejar que cabes tú el vídeo a ver bueno amigos pero o sea ya lo vas a acabar sí no hay que limpiar la mesa y mostrarle bonito que ha quedado esto ya el bonito se ha quedado bonito pero ya voy a quitar a mí me falta un poco de piedra aquí voy a acabar con la bolsa de piedra yo creo no, pero este mira que se le ve en la raíz ahí se ve pero es la culpa de de cactus que está arriba teníamos que haberlo metido un poco más más piedras no, no yo creo que ya aquí no si lo presento de este de este ángulo se le ve la se le ve las varices las varices se le ven las varices pero me lo tapan los pequeños ya te quito a lo mejor quito el saco y ya así como qué manera de hacer vídeo es esta o sea te vas dejas aquí la cámara sola no dices nada tú crees que qué esto es amigos así yo no vos dejo solo no, no, no no vos dejo solo no siempre estoy con vos ay Dios mío qué sería de ti sin mí con vosotros eso estoy mira up ya llegó el viento llegó, llegó esto lo tenemos que poner donde estaba esto ¿te acuerdas? cada día ah, este es este es el gordo no sé qué esto no lo sé que ya no tiene esta bala o otra mira amigos qué bien ha quedado mi trabajo no olvidéis de darme a mí un like porque porque mira qué bonito ha quedado he traído la mesa que da la vuelta y qué bonito se ha quedado ¿no? bueno yo yo he tenido pensando lo voy a hacer esto a reglo pero tan bonito ni mi suelo no salía así tan bonito si no tenía ayuda de mí si ayuda ¿quién lo hizo? oh entre nosotros mira cómo estoy llena de tierra empolvada y yo que me digas un montón de arena en la cara ¿no vas a gustar de mi vídeo? nada ¿a que sí? para nada ¿cómo no? ya vas a ver cuántos comentarios vamos a tener claro de bonito de bonito que me ha quedado ¿no? miren cómo me ha quedado sí me ha quedado nos ha quedado o te ha quedado son tres tipos me ha quedado nos ha quedado o te ha quedado ¿tú qué prefieres? mi mamá me mima mi mamá te ama tu mamá vale pero amigos yo como tengo un poquito de prisa voy a presentar esto pero no es largo tú no decías que quieres hacer los cortos vídeos para que no se aboran claro pero a ver ¿cuándo te vas a despedir? tú quieres cerrar vale pues ya me voy a despedir de del bonito que ha quedado y de nuestro encuentro otra vez que sea más corto que sea más aburrido que no sé qué bueno vosotros decidís pero no olvidéis de dar a mi esposa y mi querida Isabel un like ha hecho este trabajo yo me la he dado me la he pensado he venido aquí solo dale una mano ni una mano no le he dado no lo vayas a hacer llorar que te estás poniéndome romántico me pongo romántico solo que le he dado una manita pero ha quedado precioso quiero decir que os dejo una buena tarde o un buen día y antes de esto que no olvidéis darnos un like y quien nos ha suscrito que se suscribe un buenas tardes besitos amigos suculenteros y cactuceros más cactuceros bye bye a ver salí yo ahora tienes que salir tú yo ya salí contigo ahí yo creo que yo me veía o tú crees que no o ya te puedo ir a ver el fútbol estás alta ahí ya pírate me piro adiós ya me he quedado solita ahí ya te puedo ir a ver